Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez de la ronda número 9 del torneo de San Luis. Os traigo la increíble partida que jugó Alexander Grichuk contra el campeón del mundo Magnus Carlsen. En esta partida vamos a ver cómo estos dos jugadores llegan a una posición donde Magnus Carlsen sacrifica una pieza en C3 para, digamos, liberar su juego, pero este sacrificio parece que salió mal. Vamos con esta increíble partida donde Grichuk llevaba las piezas blancas, salía con un peón de rey, con E4, le contestaba Magnus Carlsen con la defensa siciliana, con C5, caballo F3, siguen desarrollando piezas blancas, D6, D4, C por D4 y caballo por D4, todo teoría de la línea principal de la siciliana. Aquí caballo F6 juegan las negras tocando el peón, todo normal, lo defienden las blancas y ahora aquí Carlsen juega la variante dragón con G6, deciros que con A6 entraría en la variante Naidor seguido de alfil G5 y E6. Pero no juegan la Naidor sino que van a por la variante dragón aquí las negras con G6, quieren llevar su alfil al fianchetto y de esta manera ya tendrían preparado el enroque. Más tarde también pues van a llevar una torre a la columna semiabierta donde normalmente coordina con el alfil del fianchetto. Aquí siguieron alfil E3, siguen desarrollando pieza y aquí alfil G7, la tentadora. Ojito que esto es una trampa que hay en la dragón, la tentadora de caballo G4 atacando a este alfil que ha salido. Es un error ya que aquí las negras caerían en una trampa muy conocida de la siciliana con alfil B5 atacando al rey y ahora aquí las negras ya pierden material. Tanto si defienden con el alfil se ganaría este caballo ya que este alfil no puede retomar la dama al estar ahora clavado. Y si se defienden con el caballo pierden material también con caballo por C6 y después de B por C6 alfil por C6 dando un doble a rey y torre ganando material. Después de alfil D7 por ejemplo, la blanca se zampa en la torre que está muy rica, dicen trae para acá que me la zampo. Así que no juegan esa jugada sino que juegan alfil G7. Ahora sí juega aquí Grichu F3 apoyando el centro, también controlando la casilla G4 por C6. En algún momento ese caballo en alguna variante quisiera llegar hasta ahí. Y aquí las negras juegan A6 controlando la casilla B5 también preparando la expansión de su flanco de dama. Aunque deciros que en roque corto es lo más jugado en esta posición. Normalmente las blancas aquí siguen con dama D2 para cambiar el alfil del fianchetto. Y las negras desarrollan el caballo del ala de dama. Aquí juegan A6, siguió la partida con dama D2 pues mirando en el momento que se enroquen las negras para colocar el alfil en H6 y cambiarle el alfil, el buen alfil del fianchetto. Aquí juegan H5 impidiendo la expansión. Estamos en una estructura de ataque Yugo Lavo y las blancas en muchas posiciones van a querer jugar G4, H5 y lanzarse sobre el enroque de las negras enrocando en largo. Pero aquí Karsen pues se ve que no le gusta esa expansión y lo impide con H5 sigue retrasando su enroque. Aquí las blancas juegan alfil C4, no solo están mirando el punto sensible de F7 sino que están controlando también la liberación con D5 que en la dragón en muchas variantes las negras desean hacerla lo más rápido posible. Aquí siguen desarrollando su juego con caballo Bd7, quieren traer el caballo a la casilla C4 y aquí lo que juega Grichu es alfil B3 retirando ese alfil de ataques por ejemplo con B5 o con incluso la torre de C8 que podría estar atacándolo. Aquí juegan caballo C5 también tocando al alfil y ahora enroque largo Grichu pone bajo seguridad a su rey B5 con la idea de llevar el alfil a la gran diagonal y aquí Grichu protege un poquito mejor al rey. Lo lleva B1, lo lleva B7, lo lleva B7, juega Karsen desarrollando el alfil dejando espacio para que la torre llegue a la columna semiabierta, sigue retrasando aquí el enroque porque no quiere cambiar el alfil. Aquí A3 juega Grichu y caballo por B3 Magnus se hacen con la pareja de alfiles y además Grichu permite que se le doble el peón en la columna B. Parece muy lógico capturar con el caballo, caballo por B3 sin dañar la estructura del enroque pero Grichu no tiene esa idea y captura no le importa doblar este peón porque esta casilla la va a usar de trampolín para que este caballo venga a C2, venga a B3 y esté controlando fuertemente la casilla con el otro caballo de liberación de las negras. La casilla D5 sigue la partida con torre C8, posiciona la torre en la columna, bueno ahora ya no es semiabierta, ahora ya está abierta, vemos como coordina con el alfil por la gran diagonal. Y aquí juegan caballo C2 para caballo B4 y como os digo echar el cerrojo ahí para que no se puedan liberar las piezas negras con D5. Juegan dama C7, Karsen aquí metiendo la dama en la columna semiabierta y aquí alfil D4. Grichu pone el alfil en la gran diagonal y en este momento Karsen aprovecha ya que lo ha quitado de esta diagonal donde podría estar cambiando su mejor alfil y coge y se enroca rápidamente. Dama F2, muy buena jugada, ahora Grichu pretende molestar a la dama porque coordinan con esta batería alfil y dama en B6 tocando a la dama. Aquí las negras juegan E5, quizá sea esto un pequeño error ya que le cierra la diagonal a su alfil y está atacando a este alfil que quería marcharse de ahí. De hecho está yéndose a B6 tocando la dama y aquí juegan dama D7 ya que no es posible mantenerla en la columna porque vendría el caballo y la molestaría otra vez y tendría que retirarse a D7 sí o sí. Por lo tanto lo hacen de una, abandonan la columna abierta, dama D7 y ahora aquí caballo B4 igual metiendo el cerrojo en la casilla D5 y de esta manera las negras tienen muchas dificultades. Estos dos peones están estorbando a ese alfil, si pudieran avanzar el peón se estarían liberando ya que darían movilidad a ese centro pero ahora están bastante atadas las piezas negras. Es por eso que para liberar esa posición aquí Karsen decide de sacrificar calidad. Juega torre por C3 y ahora quizá aquí, bueno quizá lo mejor no es sacrificar la calidad porque Grischuk demuestra que eso es un error. Quizá aquí lo mejor era dama E6 tocando ya la debilidad del peón doblado en B6 pero como digo Grischuk juega torre por C3, sacrifica la calidad, quita a un defensor de la casilla D5 para poder liberar su juego. B por C3, Grischuk se la zamba, dice trae para acá, Magnus me la como y dama E6 ahora tocando el peón pero lo defiende el rey tranquilamente. Tiene tres peones bien formados ya ahora la blanca otra vez su formación ha quedado completamente impoluta y torre C8 Karsen posiciona la otra torre en la columna pero parece que todo está bien defendido. El alfil ha quedado muy inactivo en esta casilla y tendrán que jugar D5 para poder liberarse en cualquier momento pero ahora Karsen aquí va a tener muchos problemas porque la idea es de estar haciendo D5 tocando en el punto D4 con peón y caballo y de esta manera el caballo atacaría a la dama y además atacaría el punto C3 que coordina con la torre. Pero aquí Karsen tiene problemas por la siguiente jugada de Grischuk juega alfil a 5 para dar paso a su dama y salir digamos del ataque del caballo. No le va a dar tiempo a hacer ese plan a Magnus Karsen juega D5 en este momento presionando ya como decimos en el punto de E4. Le gustaría capturar ahí y entrar con el caballo atacando a la dama y atacando el punto C3 con la torre pero es que la dama ya se marcha de ahí y empieza a crear problemas a las negras muy grandes. Dama A7 tocando ya al alfil el alfil se retira a 8 y ahora caballo por A6 ganando un peón ya aparte de la calidad tienen un peón de más y amenaza bastante feas. Intentan activar este alfil que ha quedado ahí relegado y aquí mirad que caballo C7 es una jugada brutal. Está atacando a la dama y está atacando también al alfil con caballo y dama por lo tanto ahí estarían ganando pieza depende de donde retiren la dama. También el caballo este está atacando al peón de B por lo tanto si ese peón cae mirad que las negras aquí tendrán tres peones pero dos de ellos pasados. La partida continuó con dama E7 se saca esta jugada Magnus Karsen de la chistera impidiendo que el caballo capture puesto que si no caería la dama que está ahora a rayo X de la dama negra. Por lo tanto lo que hacen aquí las blancas dicen bueno ya que has defendido a la dama has defendido al alfil me zampo este y defiendo mi dama. Así que si me cambia yo encantado que tengo ya dos peones pasados y una calidad de ventaja por lo tanto cámbiame si quieres. Magnus no puede aceptar ese cambio lleva su dama E8 tocando ahora el caballo y aquí caballo C7 con los mismos planes de antes. Han capturado ya un peón dice ahora te ataco la dama otra vez te ataco al alfil y hacemos más cambios. No quiere Karsen lo vuelve a impedir con dama E7 evitando que se zampan al alfil por los rayos aquí a la dama blanca y aquí alfil B6. Defiende Grischus la dama y se prepara para hacer el cambio en A8 caballo por A8. Así que aquí captura Karsen recupera un peón pero ojo que con la captura de este peón también a las blancas les quedan ahora no dos peones pasados sino tres peones pasados que pueden ser tremendos en un final. Sigue la partida con caballo por A8, Grischus sigue simplificando la posición como ya hemos dicho tiene ventaja de calidad y esos tres peones pasados son brutales. Se cambia la dama porque hay que cambiarla para recuperar la pieza. Dama por A7 se simplifica aún más la posición. Alfil por A7 y torre por A8 Karsen pues recupera la pieza, ataca al alfil y además por rayo X están atacando el punto de A3 con torre y alfil. Retira aquí Grischus su alfil y ahora capturan alfil por A3 atacando al rey, se va a C2 y ojito que ahora no es posible. Depende que hagan y este alfil podría estar siendo clavado. La torre está indefensa detrás y tarde o temprano caería así que lo que hace Karsen es retirarlo. Alfil E7, torre C8, torre A1, torre C8 viene ahora, torre A1 pues tratando de cambiar las torres dice Grischus. Bueno, me cambia las torres, si no me la cambia y te va a C8 como vas a hacer, me quedo con la columna abierta totalmente activo. Lleva su torre a C8 buscando cositas porque el caballo si llega a E4 estará coordinando junto con la torre en el punto C3. Está clavado el peón, el rey está aquí, también estaría tocando al alfil pero bueno parece que no sea el fin del mundo. Torre HD1 juega Grischus, lleva la otra torre a la columna abierta. La artillería pesada de Grischus está muy bien posicionada en las dos columnas abiertas con las torres y E por F3 aquí cambia. G por F3 se cambian los peones y ahora E4, Karsen cambia este peón central para después de la captura. F por E4 y caballo por E4 se quedan en el flanco de rey con tres peones contra uno y ahí tendrá que buscar sus posibilidades para conseguir un peón pasado y empezar a avanzar su ejército o capturar también el peón de H y tendrá tres peones pasados. De momento las negras están tocando al alfil, están tocando, coordinando con caballo y torre sobre el punto C3. Lo que hacen aquí las blancas es alfil D4, se apartan de la amenaza del caballo y defienden ese punto con el alfil y con el rey. Todo controlado y con una calidad de más, Grischus en esta posición está arramblando, arrasando con Magnus Karsen. F5, Magnus busca sus posibilidades ya tirando los peones hacia adelante del flanco de rey. Rey B2, las blancas apartan el rey de los rayos X de la torre y aquí Rey F7 quizá para acompañar a estos tres peones en su lucha por la coronación. B4, Grischus también moviliza a sus tropas y G5. Rey B3 sigue mejorando el rey y G4. Karsen sigue con el avance. Torre A7, ahora aquí meten la torre en la séptima fila. De hecho están impidiendo que muevan ese alfil puesto que está clavado. Si este rey viene a apoyar los peones también el alfil estará tocado una torre en séptima. Siempre es muy potente lo que juegan aquí. La negra es Rey E6, se aparta Karsen de la clavada y Torre A6 atacando al rey. Evidentemente el rey tiene que retroceder y se va a quedar cortado. No va a poder apoyar a estos peones. Vemos que aquí no puede ir porque el alfil está controlando esa casilla. Y él muy peligroso. De hecho es perdedor, Rey D5 ya que C4 ataca al rey. No tiene dónde ir, no tiene casillas porque todas están controladas por las piezas. Así que tendrían que entregar la torre perdiendo la partida. Por lo tanto, ya que además que es que se pierde la partida de una porque el rey está a rayo X. Así que Rey D5 no sirve por la pérdida de material y tendrían que jugar, bueno tendrían que jugar no. Es lo que juega Karsen, Rey F7 y ahora C4. Avanzan otro paso, los dos peones eso. Sigue su avance. Aquí el rey está cortado, tienen muy mala situación ya las negras. Juegan su alfil D6 atacando al peón. Dicen, si cae este peón tenemos tres peones pasados y la partida podemos tener alguna oportunidad. Pero realmente aquí defiende con el alfil, sencillamente Grichu defiende su peón y ahora juega su rey E7. ¿Por qué? Porque el alfil con la salida del alfil de las blancas, el alfil queda atacado dos veces, solo defendido por el caballo. Por lo tanto, lo tienen que defender con otra pieza. Es el rey el que lo defiende, Rey E7. Pero ahora C5, buena jugada, atacando al alfil, lo movieron. Realmente aquí ya están perdidas, lo movieron a E5, pero independientemente de donde lo muevan, la torre entra en D4 y va a rey a todos los peones. Mirad como el rey no los puede defender porque está cortado. Ahora, en este momento, Karsen se rindió. ¿Por qué? Porque tiene el alfil atacado y si se va, va a tener atacado los peones y van a caer. Por lo tanto, en esta posición, el campeón del mundo se rindió. Un sacrificio que le salió mal. Muchas veces en C3 son sacrificios temáticos para liberar la posición o ganar varios peones centrales y poder atacar. Pero en esta ocasión, al campeón del mundo le salió mal ese sacrificio y Grichu arrasó con él. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, apoyarlo con un buen me gusta. Dejarme un comentario en la descripción del vídeo. Estoy dejando el enlace a chess.com donde tenemos un club y allí, si queréis uniros, también el club está en la descripción. Lo podéis hacer. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.